Yeah, 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 en el deseo Permesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari All right Hermoso y con timidez me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabes bien cómo es que es La combi completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entono Te subo el pecho y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entono Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio Al futuro, bebé Y a tu llave Y a tu llave Y a tu llave Y a tu llave Gracias.